Yo creo que todo esto que acabas de relatar, Carlos, no es casualidad, no es casual. Obviamente, en ese teléfono móvil se infectaron gigas y gigas de memoria. Por cierto, no se cumplieron los protocolos de seguridad del teléfono móvil y era competencia de Félix Bolaños, que luego se intentaba lavar las manos y encima sacar pecho en la rueda de prensa denunciándole cuando era su responsabilidad. Se cobraron la pieza de Paz Esteban de la directora del CNI para echarle el marrón. Y, como digo, el propio Pedro Sánchez no cumplió ese protocolo de seguridad. Tenía gigas y gigas de memoria en su teléfono móvil con documentos, no sabemos archivos, vídeos, etc. No sé si nunca lo sabremos. Y, obviamente, todo lo que ha sucedido a posteriori en política exterior relacionada con Marruecos está condicionado por ese espionaje al móvil de Pedro Sánchez. Sandra, ¿cómo lo ves? Y, además, es que incluso si no estuviera condicionado por ese móvil, entonces tendría que tener una explicación. Lo que no puede ser es que estemos sometidos a una humillación constante con Marruecos. Tú has puesto unos hitos ahí muy claros, pero hay otros tantos. O sea, cuando nos tenemos que callar, cuando vuelven a hablar de Ceuta y Melilla, cuando damos agua, por cierto, o sea, cuando damos dinero para garantizar el agua a los marroquíes mientras se las quitamos a los españoles, a los agricultores españoles. O sea, la lista de humillaciones es tan larga que merece cuanto menos una explicación. ¡Gracias!